Yo llevo el cabrón triste verano Pensaste en el reloj, tienes el gramo Hoy día nos tratamos como extraño Si a las maneras me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿a quién carajo tú besas? No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber, dejamos al que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Los hotes enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mar de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza, ¿qué era o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luyan que estás oyendo y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Chingando en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Finiendo que dentro de una casa pongo La cara de hijueputa que tengo Vuelve loco te necesita Mentira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lonzo te enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraño Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas otro Verano sin ti Hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Quién carajo tú besas? こ༼� de mi cabeza ¿Quién carajo tú? ¿Quién carajo tú?